ok entonces sigamos adelante ya tenemos esta esta interfaz este mensaje como llegó ahí debe ser por esto para que para que existe 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 este texto aquí aunque ya ya se remueve que haremos entonces este botón ya dispara este se está asociado un un event handler un gestor de evento para el evento clic sobre ese botón como no hay nada escrito aquí nos dice la tarea no puede estar vacía ok entonces aquí en index punto html hagamos lo siguiente él ya nos dio este código para agregar una nueva tarea voy a quitar el comentario listo veamos a ver qué pasa a veces no ocurre nada habrá un error presione efe 12 para activar aquí la consola de desarrollador nos dice que no está new tax is not if I no está definida esa variable en la línea 76 aquí título tarea ok refrescamos intentamos nuevamente nuevamente a veces y ahí aparece más adelante podemos cambiar estos dos botones por iconos para que no que ese texto hay completo x y z perfecto queremos que cuando se agregue la tarea este campo quede vacío listo entonces aquí no hay forma de cambiar esto lista tareas listas tareas contador tareas ok ok listo nueva tarea ítem en sí el ítem es cada una de estas filas y te estoy haciendo una refactorización de las de lo que en sí es los nombres de variables estas variables han sido creadas con let dejemos const a ver repitamos aquí tan hubo un error minu tax hay que no ok va y funciona bien entonces hagamos lo siguiente cuando se agregue esta Se agregue la tarea El título de la tarea Que este campo quede vacío Entonces Accedemos nuevamente al título de la tarea Y el value Va a quedar vacío Refrescamos No se limpia Título tarea Set value Ok Debe Aquí seguramente estoy olvidando algo Limpiar El campo De texto Del título de la tarea Si está bien No lo quita Document Query selector Título Tarea Value Que puede ser Escribamos aquí Limpiar Un campo De texto En HTML Desde JavaScript Ok Esperamos un segundo A ver que nos da El contenido Antes de avanzar El contenido De Nueva tarea Item Es dinámico Es decir Se crea Con este HTML Que se especifica Como el contenido Anidado El contenido HTML Anidado Para ese Elemento Bueno Esto es un div Y ese div Va a ir dentro De este UL Cuál será el problema A ver Get element By id Titulo Area Yet value Value Igual A esta Cadena vacía Yo creo que el error Es por esta parte Ya Ya entendí Ya sé que pasa Refrescamos ABC Y ahora sí Quedó limpio Entonces Un commit Que diga Agregación Satisfactoria De una tarea Perfecto Que necesitamos Hacer ahora Las tareas Actualmente Si Yo puedo agregar Otra tarea Aquí Y efectivamente Aparece en el listado Pero que pasa Si Refrescamos El navegador Desaparece Porque están En la memoria Del navegador Por así decirlo Perfecto Ahí se desaparece Queremos Que esa información Se persista En el servidor Y esa Ese será El objetivo Del siguiente Video Nos enfocaremos En crear Una base De datos Tipo archivo Utilizando Sequelite Que nos permita Hacer Realizar Ese almacenamiento Hasta entonces Entonces ¡Gracias!